¡Hola amigos! Bueno, hoy es martes 16 de septiembre y arranca finalmente otra vez la Champions, mi torneo favorito. Y como no me puedo ir a Roma, porque acabo de llegar de viaje después de haber estado tres meses fuera de mi casa, bueno, yo me vine a Barcelona, hoy me voy a ir a un bar lleno de catalanes a ver el partido de el Real Madrid y el Charter. Obviamente le vamos a ir al Charter y voy a estar zapping este televisor porque yo creo que el partidazo de esta fecha es el Manchester City con el subcampeón de la edición pasada, la Juventus. Y mañana obviamente debuta el campeón del FC Barcelona en Roma, que también va a ser un partidazo. Y el otro partido que yo no me pierdo, el miércoles, es el Olympiakos contra el Bayern de Munich. Y bueno, sigue la novela de Alan Pulido, entonces yo quiero ver qué va a pasar en esta edición de la Champions. Hay un total de 128 futbolistas latinos que van a jugar en esta Champions y nueve de ellos son mexicanos. Otro partido súper interesante el día de mañana es el del Eimhoven de Guardado y Moreno contra el Manchester United que con todos los fichajes que hicieron este verano yo creo que puede dar sin duda alguna la sorpresa de esta edición de la Champions y yo creo que obviamente los favoritos van a ser los mismos de siempre porque en la Champions, en toda la historia de la Champions, solamente 13 equipos han ganado la Copa. Entonces yo creo que este año se va a quedar igual porque yo tengo la fe de que Eduardo sea el primer equipo en la historia en ganar la Champions dos ediciones seguidas. Así que ese número se va a quedar igual en 13. Yo voy tardísimo y estoy aquí hablando con ustedes. No olviden el dato, 28 de mayo en Milán. Yo no conozco Milán así que es la oportunidad perfecta para ir a la hermosa ciudad italiana. Yo puedo ir corriendo, les mando un beso, les falta la primera vez, porque ya se las está todo mostrando. Bueno, ya saben, y mañana los quiero a todos a las 2 y 45 hora del Este, 8 y 45 horario local de España apoyando al Barça. Y el que no lo dejo de seguir. Bye.